¡Hola bichejos! Lo primero que quiero decir es que con este vídeo no estoy animando a nadie a comprar ni a adoptar a lo loco Y tampoco a intentar tener las máximas mascotas que podáis Nosotros tenemos todas las mascotas que tenemos porque realmente nos lo podemos permitir Nosotros nos dedicamos por completo a ellos, lo cual nos quita nuestro tiempo libre Como ir al cine o salir con amigos o yo que sé, no podemos ni viajar Porque imagínate dejar todos los animales solos En conclusión, es un gran sacrificio y tienes que estar dispuesto a dedicar tu vida a ellos Hice una encuesta en Instagram y me pedisteis o no votasteis que hiciera un vídeo sobre Ragnar La cosa es que no encuentro el momento idóneo Tengo muchísimas dudas con respecto a qué vídeo subir y sobre qué hablar Me gustaría también haceros un vídeo sobre los hurones y explicaros su alimentación Que es lo más beneficioso para ellos Pero sigo contrastando información para hacer un vídeo en condiciones Hacerlo lo mejor que pueda También me gustaría hacer un vídeo sobre los conejos que ya están todos muy grandes Que por cierto los hijos de mi nunca salieron bien También algunos sobre algún reptil, alguno más de Ibi O sea que vamos, muchísimos quiero hacer Así que antes de que seamos más en la familia os voy a enseñar todas mis mascotas Actualmente Así que nada, armados de paciencia porque la verdad es que no son pocos ¡Vamos allá! Bueno, esta Ibi es un zorrito que rescatamos con dos meses Es hembra y bueno, sufrió de dos automatomas Por eso tiene las orejitas para abajo Y después de estar ya bastante tiempo, bueno, con la operación y curándole y tal Se ha acostumbrado mucho al contacto humano O sea, no le molesta nada a la gente y por eso no podríamos dejarla suelta Porque dependería ya del humano De hecho una vez que se escapó iba a los humanos a buscar comida Así que es un riesgo dejarla suelta Ibi es súper buena Pero es verdad que tener un zorro no es como la gente se cree Es muy duro tener un zorro Son nocturnos y por la noche chillan un montón Saltan, ladran, arañan las ventanas O sea, no te dejan dormir, buscan tu atención Luego te pueden romper todo tipo de cosas Paredes, lo que sea Y también otra cosa es que los zorros huelen muchísimo O sea, si la gente se queja ya de que los urines huelen El zorro huele muchísimo más También hay zorros que es que no se dejan tocar Te muerden, su mordida es bastante fuerte Ibi nunca ha hecho eso Pero no hay que confiarse nunca Este es Drogo Es un American Stanford Tiene ya casi dos años Lo adoptamos por Ibi Para que Ibi cogiera un poco de carácter de perro Pero fue al revés Drogo ha cogido carácter de zorro Y bueno, aunque soy una de las personas que apoyan Que el American Stanford no es un perro peligroso Así que es verdad que son muy brutos Y eso sí que es peligroso Por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado Y como veis no para Es muy bueno Pero eso, se enojena mucho Es muy bruto Y te puede tirar al suelo Y te puedes hacer mucho daño Vale, este es Ragnar Es un perro lobo Es macho Y acaba de cumplir cinco meses La verdad es que es un perro bastante miedica Esa que escucháis y sigue chillando Como os he dicho antes Y nada, la verdad es que tiene bastante carácter de lobo O sea, se nota mucho que viene Viene del lobo, vale Pero Ay, es un perro, vale Los perros Los se consideran perros Y bueno Es súper incierto Es muy desobediente Y prometo que voy a grabar un vídeo sobre él, vale Mira que grande Que está y tiene solo cinco meses Yo no sé cómo va a estar ya cuando cumpla el año Bueno, esta es Miuka Quien haya visto su vídeo la conocerá seguro Y nada, es otra hembra Tendrá ya casi el año Esta es la que os decía que era la mala madre Que realmente ha sido madre unas tres veces Dos de ellas salieron mal Y la última ha salido bien Tuvo cinco hijitos Y realmente sobrevivieron tres Están aquí con nosotros Así que ya os los presentaré Y bueno, nada A ella no le gusta nada que la toquen Que la cojan Así que voy a ser rápida Y la voy a soltar ya Porque está la pobre muy nerviosa Vale, este es Nitro Es otro machito Es el segundo Ahora sí, más mayor Tiene año y pico Luego va Grey Y nada Grey y Nitro Tienen una relación de odio extremo Y tenemos que esterilizarlo Porque es que la verdad es que Se veían muchísimo Los tenemos separados Y vamos a ver si esterilizando a Nitro Que es el que falta Se llevan mejor Y nada, es una bolita de pelo preciosa Y... Un canto Es el novio de Miuka Y... También están sus tres hijitos Aquí en casa Así que luego os los enseñamos ¿Vale? Guapo Esta de aquí es Cromi Es una hembrita Y es la hija de Miuka Y de Nitro Ella y sus hermanitos Nacieron el 28 de marzo Que es el cumple de mi hermana Y... Nada Se llama Cromi Porque tiene heterocromía O sea En el ojo derecho Tiene mitad de ojo azul Y mitad de ojo marrón Y luego en el otro La verdad es que lo tiene marrón Y tiene una rayita solamente azul Pero vamos Básicamente se llama Cromi Por eso Es la que ha salido más sobre Huda Y... La verdad es que estos han salido Bastante buenos Les da igual lo que hagan O sea Están acostumbrados ya a la mano Y... Son un encanto Esta de aquí es Sunny Es la hermana de Cromi Por lo tanto es Embera también También nació el 28 de marzo Y... Es que es un demonio Es la más mala de todas O sea Antes la mala era Miuka En cuanto llegó Regina Con su cara dura Pues Regina empezó a ser la mala Y está aprendiendo totalmente de Regina O sea Se cuelan todos los sitios Abre las puertas Es muy mala Pero es súper guapa Este ya es el último hermanito Se llama Chinchi Este es macho Y... Le pusimos a nombre de Chinchi Porque cuando era pequeñito Y le enseñábamos vídeos O la gente veía al conejito Siempre decía ¡Ay! Parece una chinchilla bebé Y se ha quedado con ese nombre Y nada La verdad es que es el más pequeñito de todos Ha sacado las orejitas bastante cortas En comparación con los demás Y a mí me parece precioso A la gente Hay mucha gente a la que no le gusta Porque tiene el color así digamos Asilvestrado O sea En plan de campo Pero a mí me parece monísimo Esta es Cuivo Es una hembrita Tiene un añito Y es un conejo enano Bueno es un cabeza de león O mezcla de cabeza de león Porque la melenita la tiene Lo que pasa es que fue madre Y... Se arrancó pelito para hacer el nido Y... Tarda bastante en crecer el pelo Y nada Es muy cariñosa No le gusta nada que la cojan Y aquí en casa tenemos dos hijitos suyos ¿A que sí? Sí Bueno este es Grey Es un conejo vellier De orejas caídas Como veis Es macho Y... Él tiene ya... Es de los más mayores Tiene ya un año y pico Es el segundo más mayor Y nada En un vídeo Sobre la mudanza Dije que tenía un conejo Que era muy malo Es este Y que lo íbamos a esterilizar Lo hicimos Y me guardé esto de recuerdo Que por cierto me dijo el veterinario Que... Era muy varonil Digamos Y nada Ahora se ha relajado bastante Y este es el novio de Cuivo Que tienen hijitos juntos Y luego os enseñaré cuáles son Y salieron muy guapos Y nada La verdad es que Grey Ahora es bastante bueno Este es Baxter Es hijo de Cuivo y de Grey Y nació el 11 de febrero La verdad es que Baxter De pequeñito lo pasó muy mal Porque se ve que Se puso malo O tuvo algún problema Y no... No sé si es que Era que al no comer heno Se le deformó una muela O sea me dijo eso el veterinario Que se le deformó la muela O ya de por si tenía la muela mal Y de mayor iba a tener problemas Con esa muela Porque se le iba O a clavar en la mejilla O en la lengua La cosa es que el pobre no comía Entonces se nos quedó Súper, súper, súper delgado Y tuve que estar medicándolo Una semana o dos Pero ya está Muchísimo mejor Y está súper borfo Y este de aquí Es mi donkey Que también es hijo de Puyboy de Grey Nacido el 11 de febrero Y bueno Este tenía un gemelo Que era exactamente igual que él Exceptuando que tenía Una canita ahí en la cabecita Que el otro se llamaba Se llamaba Duanas Cholecanitas Entonces él se ha quedado Con el nombre de Donkey Aduanas Cholecanitas Y nada La verdad es que me parece precioso O sea tiene un color Súper bonito Es muy guapo Y si os dais cuenta Se diferencia bastante bien De quién es el hijo de Puyboy Y quién es de Mewka Sobre todo por Los pelitos estos de aquí Se nota que son mezclas De cabeza de león Tienen el pelito más largo Y nada Donkey es súper Travieso Pero Es bueno Es que es un bebé Tiene que ser travieso Bueno esta es Regina Es otra hembrita Es un conejo Belier Y mira que pedazo de tata La más guapa que tiene Bueno esta es una conejita Que tiene tres años La adoptamos Porque sus familias Se iban a mudar a Londres Y bueno Dijeron que no se la podían llevar Y nada Nos la quedamos nosotros Realmente Vino a casa En plan Casa de acogida Pero Sobre todo José se enamoró de ella Y se ha quedado con nosotros ¿A que sí? Y nada Al principio la verdad Es que se llevaba muy mal Con las conejas O sea Las otras conejas Iban a por ella siempre Pero cuando viene Un conejo nuevo a casa Nosotros lo que hacemos siempre Es presentarlos fuera O sea Nos los llevamos a un césped Que solemos llevarlos Y Que se conozcan ahí fuera Y bueno Se conocieron fuera Y al llegar a casa ya Podían vivir juntas Todavía no se toleraban Muy bien Pero vamos Ahora Wimbos se pasa Todo el día Dándole guisos Esta es Peach Es un erizo africano pigmeo Es una hembrita Y ahora mismo tiene la La pata mala O sea La tiene Medio engran Encangrenada La tiene medio engran En La tiene medio engran Encangrenada Que no sé si se verá La tiene Es una patita así oscura Es esta de aquí La tiene oscura Y hinchada Y la verdad es que Por poco podría haberlo perdido El caso es que Los erizos son muy propensos A enrollarse Hilos Pelos Cualquier tipo de cosas En las patas Y es muy peligroso Por eso mismo Porque es que Se desenredan la pata Pierden la circulación Y pueden perderla Así que nada La estamos medicando Y por ahora Parece Que se va a salvar La patita se va a salvar Es un poco miedosa O sea No se esconde Veis que ahora mismo No se esconde Normalmente se hace en bola Pero tampoco le gusta mucho Que la toquen Ni nada Mientras la dejes tranquila Te deja cogerla Esta es cira Es un erizo también hembra Y bueno El caso de cira Es que Una chica de Madrid La tenía Pero no podía Hacerse cargo De la operación Porque tenía Un ojo malo Así que Contactamos con ella Y dijimos Que bueno Que nosotros Iríamos a por ella E intentaríamos Sacarla adelante Fuimos a Madrid A por ella Y sí que verdad Que tenía el ojito Un poco mal Nuestra intención Era llevarlo al veterinario Para ver si Era necesaria Esa operación O se podría hacer Alguna otra cosa Por ella El caso es Que volvimos aquí A casa Y a la mañana siguiente Se sacó el ojo Se sacó el ojo La llevamos corriendo Al veterinario Y nada Hacerle curas Y curas Y curas Es verdad que ha perdido el ojo Pero lo tiene genial Y como los erizos Realmente No tienen muy buena vista Hace herida normal Y es un erizo feliz Este de aquí Es namaka Es un gerbo De Mongolia Embra Es básicamente Como los hamsters Solo que tienen La cola más larga Y caminan más erguidos Caminan sobre Las dos patas Y nada La verdad es que Tenía una compañera Pero se puso enferma Y ha fallecido Hace poco Así que estamos Buscándole una compañera Porque la verdad Es que los gerbos Viven mejor En compañía Vale Este de aquí Es Sweeney Es un guico Crestado La cogimos Bastante pequeñita Y ha crecido bastante Así que yo sospecho Que es una hembra Porque yo creo Que con este tamaño Ya deberían Debersele los semipenes Y no se ve en nada La verdad es que Va bastante bien Los guicos Crestados Son sobre todo Fructívoros También comen insectos Y la verdad es que Le encanta cazar Y no es del todo Miedosa Porque también es verdad Que los guicos Crestados En situaciones de estrés Pueden perder la cola Pero esta no se suele poner Especialmente nerviosa Ni se estresa demasiado Así que nada Va bastante bien A mi me gusta mucho Este de aquí Es Ganon Es un guico Malgache terrestre Es macho No creo que se vea Bien Pero se le ven Por ahí Los semipenes Se ve bastante bien Y bueno El caso de Ganon Es que fuimos un día A una tienda Famosa aquí La verdad Y tenía Los animales En bastante Malas condiciones Sobre todo Ganon Entonces nos dio Muchísima pena Y nos lo llevamos Corriendo Para ver si podíamos Darle una vida mejor Porque Se veía venir Que el animal No No iba a durar mucho Y nada La verdad Es que lleva con nosotros Desde febrero Ya Y va bastante bien Es muy tímido Hay que forzarle Muchas veces A que coma Porque no quiere Y Básicamente Se pasa el día Aquí Porque es nocturno Entonces digamos Que esta es su huevita Este de aquí Es Jafar Es un Es cinco De franjas rojas Y bueno Estuve informándome Y por lo visto Es un macho Porque los machos Son los que tienen Las líneas rojas Las hembras no O sea Lo lógico El macho Tiene más colorido Que la hembra Y nada Este no lo vamos a sacar Porque es bastante Escapista Y nada Es insectívoro Es un gusto Verlo comer Porque es que Es súper rápido Y nada El agua Hay que cambiárselo Periódicamente Porque es que Se mete dentro Del agua Básicamente Entonces siempre La ensucia Este de aquí Es Silax Es el primer reptil Que metimos en casa O sea Que nos estrenamos Con él La verdad Es que yo estaba Súper preocupada Me estuve informando Un montón Me daba mucho miedo Que se me muriera O que lo hiciera mal Pero que va Aquí Está preciosa O sea Precioso Porque es macho Perdón Y súper verde No le gusta a la gente Por eso está sacando La cresta O sea La papada Perdón Y bueno Es muy bonito Y todo eso Pero es un antipático Por mucho que le metamos La mano O sea Una vez que Una vez que lo tienes En la mano Y empiezas a acariciarlo Sí que es verdad Que se relaja Y le encanta Pero le estresa mucho El hecho de que Metas la mano Y vayas a cogerlo Y nada La verdad Es que ya tendrá Un año y pico Porque lo cogimos En septiembre Y en septiembre Tendría unos cuatro meses Este de aquí Es Ketsakoa Es una pitón Bola macho Y su fase Se llama Yellow belly Que significa en español Tripa amarilla Pero vamos Que la tripa No la tiene amarilla Es el nombre de la fase Y nada La verdad Es que es un gusto De serpiente Porque es súper relajada No ataca Es súper mansa Y esta en concreto No es Tímida Que digamos O sea Las pitones Bola son famosas Por ser tímidas Entonces cuando Tienen miedo Cualquier cosa Siempre se hace en bola Esta La verdad Es que nunca Se ha hecho bola Pero bueno Es bastante escapista También se va a abrir La puerta del terrario Así que con estas Es mejor Que tengan Un candado En la puerta Para que no te lleves El susto De mirar el terrario En encontrar a tu serpiente Cuando la cogimos Comía muerto O sea Comía congelado Pero La verdad Es que En cuanto lo trajimos A casa Duró poco así O sea Le ofrecíamos siempre Congelado Pero ella no quería comer Y yo que sé Nosotros al principio Pensábamos que era Porque iba a mudar Que sí que mudó Pero fue a ofrecerle Un ratón vivo Y se lanzó Así que ahora No tenemos más remedio Que darle alimento vivo Vale Esta es Ayatar No sabemos su sexo O sea No sabemos Si es macho o hembra Pero es una Lampropeltis California de albina Tiene muy mala leche La verdad Y de esta hay un vídeo Así que si Lo habéis visto Sabréis un poquito Más sobre ella Pero vamos Que esta Yo creo que todas Las serpientes en sí Son escapistas Y nada Ayatar come congelado Por ahora Está comiendo Tres pinkies Siempre tiene hambre Y la verdad Es que está mudando Bastante rápido Está creciendo Muy rápido Y A ver Me gusta mucho Esta serpiente Lo que pasa Que el problema Que tengo yo con ella Es eso Que tiene muy mala leche Y se te lanza Siempre a morder Entonces yo siempre Le tengo que pedir A Jose que la coja Porque yo no me atrevo Esta es Ryu Tiene aproximadamente La misma edad Que Ayatar Lo único que Con Ryu Nos ocurrió Que Como no teníamos Todavía el terrario Bien preparado Para ella Cuando la cogimos Se nos escapó Entonces En cuanto se nos Escapó Si que es verdad Que yo removí La casa Moví todos los muebles Me puse a buscarla Y no hubo manera De encontrarla Pasaron los meses Nos mudamos Y todavía no había aparecido Ni siquiera quitando Las cosas de la mudanza Ni nada Así que nada Los dos meses De habernos mudado Nos avisaron Del bar que había Enfrente de nuestra casa Que eran conocidos nuestros Y nos mandaron Y nos mandaron Una foto Preguntándonos Que si la serpiente Era nuestra Y si Era nuestra Era Ryu Así que nada Nosotros super felices Fuimos a por ella Y aquí está Está bastante pequeña Eso sí que es verdad Supongo que porque Nos habrá alimentado bien Pero ahora mismo Está comiendo Dos pinkies A la semana Y va bastante bien La verdad Este de aquí Es mi Tyrion Es un hurón albino Tiene ya casi el año Nos lo encontramos Con apenas el mes En un bote de garbanzas En una gasolinera El tipo de hurón Que es Tyrion Es el llamado Whiped Que es el hurón Más delgado que existe Y bueno Esto es lo que se utiliza Normalmente para la caza Porque tiene más facilidad Para meterse en el agujero Pero es ilegal ¿Vale? Eso no se puede hacer Está esterilizado Porque tuvimos un problema Con él O sea Fue en febrero Que empezó a Empezaron a salirle Ya los testículos Y con el tema Del celo Sí que en verdad Que se oscurecen De O sea El pelo Les cambia de color Se vuelven como Más amarillentos El caso de Tyrion Fue muy extremo Porque él no se volvió Amarillo Él se volvió Marrón Completamente Que pondré una foto Por aquí Porque la verdad Es que es bastante Impactante Y fue castrarlo Y... Es que está blanco O sea Lo único que se le ha quedado Es la cola de león Lo sacamos todas las noches Y bueno Tyrion es en plan Pues muy pasota Muy independiente Va por aquí Da sus vueltitas También es bastante malo Se intenta volar En todos los terrarios Tiene obsesión Por las cucarachas Pero gracias a Dios No se puede volar Y cuando tiene sueño Y cuando tiene sueño Es muy gracioso Se sube al sofá con nosotros Se acomoda Y se pone a dormir O sea Le encantan los mismos Pero cuando el quiere Es en plan Tipo gato Un poco así Este de aquí es Ramsey Es un... Yo creo que es el estándar Un neurón estándar ¿Vale? Es un sable Un sable oscuro Y bueno Lo cogimos Ahora tiene tres meses Y lo cogimos Cuando nos cabía En la mano O sea En una mano así cabía Y yo que sé Ha crecido enseguida Eso Parecía cuando lo cogíamos Que era súper calmado Súper tranquilo Y yo Ay que gusto de Auron Que tranquilo te va a ser Pero que va a ser un terremoto No para Y bueno Es normal Porque es un bebé Pero Es demasiado Si es que lo estáis viendo No para Es que en ningún momento En cuanto sale de la jaula Empieza así Y yo creo que ni para dormir Suelen dormir unas 14 horas al día Aproximadamente Y el resto del día Pues se la pasan Comiendo Jugando Pero yo creo que este es al revés Porque yo a este Lo veo siempre despierto O sea Nunca está dormido Y a la mínima hace ¿No vas a sacar? Y bueno Con este terminamos ya El trío de hurones machos De la casa Y nada Este es un neurón panda americano Este sí que tiene ya Mes y medio Como mucho Y bueno Diréis Joé Tenéis tres hurones Tiene que hueler la casa Un montón A hurón No Porque realmente A ver No No huelen tanto Si tú mantienes la limpieza Porque las cacas sí que huelen El pis también huele Si tú le limpias la jaula Todos los días Y tal No tiene por qué leer tanto El hurón tiene que hueler ¿Vale? Porque es que es su naturaleza O sea Tú una manera de saber Si un hurón Que vas a adquirir Está sano O no está sano Es saber O sea Es oliéndolo Si tú ves que el hurón No huele Es que no está bien alimentado El hurón tiene que oler Así que es verdad Que la esterilización Calma un poco El tema del olor Pero Es que es un hurón Lo siento mucho Si queréis hurones Tenéis que aguantar su olor Nada La verdad es que este es súper dependiente Yo creo que va a ser un mimoso Porque está siempre detrás de nosotros Sobre todo Tiene hepatitis Y bueno Ahora se ha calmado Pero es que antes Era un llorón Estaba todo el día Bueno Estas de aquí son las cookies de José Son cucarachas silvantes de Madagascar Y yo sigo sin tolerarlas muy bien Las puedo mirar y todo lo que queráis Pero eso de tocarlas No Y bueno Como veis hay crías Han parido Y Está muy gracioso Porque hay una casa ligalbina Que bueno Para encontrarla es un poco complicado Porque son bastantes Pues las crías que veis A lo mejor son de una o dos Porque pueden llegar a A parir hasta 60 cucarachas Pero Realmente como no lo sabemos Porque hay bastantes cucarachas Os lo digo aproximadamente Y nada La verdad es que suelen comer restos En plan Pues ahí tienen escarola Tienen repollo Y no sé si os enseñé Como si Como chillaban Son silvantes Por este sonido Tan característico Suyo Se puede diferenciar macho Hembra Por los cuernos Que tienen en la cabeza Que si no se ven bien aquí Pondré una foto o algo Este de aquí es macho Los machos tienen los cuernos Pueden subir por todo tipo de superficies Porque Incluso por cristales Y ventanas Porque tienen ventosas En las patas No son tan rápidas Como las cucarachas Aquí Que hay en España Pero El sonido es el mismo Cuando la pisas Bueno Y sin contar Con los tenebrios Los grillos Los grillos Ya está Esas son todas mis mascotas ¿Vale? Entonces Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Seguidme en Instagram Como siempre Que ahí vamos subiendo fotos Sobre todos Y suscribiros al canal Es muy importante ¿Vale? Porque si no No vais a poder ver a mis bichos Venga y hasta luego Besos Besos Hasta la próxima Todo muy rápido Porque me quedo sin batería ¡Suscríbete al canal!